En Arizona, una encuesta de Telemundo muestra un respaldo mayoritario de los votantes latinos al candidato demócrata Rubén Gallego sobre la republicana Carrie Lake, una contienda clave que puede determinar el control del Senado Federal. Un 57% de los hispanos registrados para votar en Arizona se inclinan por Gallego, frente al 33% por Lake. En cuanto al aborto, un 60% respalda la iniciativa para que sea un derecho incluido en la Constitución del Estado. La mayoría de los votantes latinos está de acuerdo en convertir en un crimen estatal el ingreso ilegal a Arizona desde una nación extranjera.